Se me hizo vicio soñar en lo grande Se me hizo vicio trabajar hasta tarde Se me hizo vicio buscar lo mejor Más con vicio yo confío en el Señor Algunos dicen que trabajo mucho Otros que desperdicio el tiempo Yo prometo no descansar hasta cumplir el cometido Recuerdo bien lo que sí, lo que no he prometido Hablando claro, nada ha sido fácil, todo ha sido caro Trabajo porque quiero para mi familia lo mejor Trabajo porque quiero ser para mis hijos ejemplo de superación Si, que todo se puede trabajando duro Inteligentemente caminando No dudo, inciertos del futuro No hay pierde si en Dios estamos confiando No hay pierde si hacemos las cosas bien Saludamos de frente y decimos Bless, mi socorro viene de lo alto Por eso, ante la escasez ya no me espanto Si vienen problemas los abrazo, los hago míos Doy la cara a quien merece y lucho por los míos Perdono, porque me han perdonado Amo, porque también me han amado No te preocupes, también me he equivocado Yo he aprendido, no he fracasado Mi sueño, muy grande para seguir dormido Voy por todo y si no, ya mejor lo olvido Y han sido varios años caminando en esto Para mi padre merecido todo mi respeto Si, de algunas cosas carecí Pero sin él la verdad, amigo No estuviera aquí y no se me olvida nadie Agradecido estamos on fire On fire Se me hizo vicio soñar en lo grande Se me hizo vicio trabajar hasta tarde Se me hizo vicio buscar lo mejor Más que un vicio yo confío en el Señor Se me hizo vicio soñar en lo grande Se me hizo vicio trabajar hasta tarde Se me hizo vicio buscar lo mejor Más que un vicio yo confío en el Señor Que les cuente que no sepan, si ya saben todo por algo se empieza Decidido en este viaje a dejar huella, nunca pares, córrete en fe y sueña Trabaja y no creas en la suerte, que aquí solo llegan los más fuertes He perdido y he ganado, mentira y he aprendido y he ganado Tomo lo bueno y lo malo lo desecho, hace rato que puse a trabajar el techo Ya no pienso igual que ayer, la vida y el tiempo me hicieron crecer Ya no busco a alguien para que esté conmigo, libreta y lápiz es lo único que yo necesito Se me hizo vicio soñar en lo grande, se me hizo vicio trabajar hasta tarde Se me hizo vicio buscar lo mejor, más con vicio yo confío en el señor